En mi mano las tijeras, mi cabello por toqueé Las excusas pasajeras, me resigné, me tocó perder Con mis lágrimas tan secas, sin más nada que llorar Tú regaste mis tristezas con tus besos, nací dudados para volver Tu mirada amanecer, por ti mi alma volvió nacer Tu amor es mi piel, mi verdad desnuda Mi amor entre el bien y entre el mal, no duda Tu amor es mi piel, cada noche oscura Mi amor es mi piel, pesa en la locura En mis manos mi futuro Fotos, libros por doquier Sin excusa ya no hay muro Nunca más me resignaré Tu mirada amanecer Por ti mi alma volvió nacer Tu amor es mi piel, tu amor es mi piel Vuelvo a nacer Tu amor es mi piel, oh baby Por ti mi alma volvió nacer Tu amor es mi piel, tu amor es mi piel Un regalo divino, tenerte conmigo Un regalo divino, tenerte conmigo lo disfrutaré Diego, dale Diego, dale You know who I am Liki Elba That's right One more time Liki Elba Por ti mi alma volvió nacer Tu amor es mi piel, tu amor es mi piel Te llevaste mi tristeza, lágrimas secas Por ti mi alma volvió nacer Tu amor es mi piel, tu amor es mi piel Cada día, cada noche, saboreándome Tu amor es mi piel, tu amor es mi piel, mi verdad, no dudas Tu amor es mi piel, tu amor es mi piel